Como soy entrenador y soy de baloncesto, pues me gustaría empezar a hablaros de un partido de baloncesto. Simplemente es una entrada, donde ya sabéis que los que conocéis el baloncesto, pues lo sabéis, lo que no os lo digo, se compone de cuatro tiempos. Y en esos cuatro tiempos hay que ir planteando ya lo que va a ser nuestra trayectoria. El primer tiempo yo le llamo a arrancar al máximo. Indudablemente la foto que hay es de un chiquito que se llama Navarro, que ayer la pifió, ayer palmaron, pero para mí es un símbolo de lo que debe ser un líder, o aportar muchas cosas de su liderazgo. Y cuando hablo de arrancar al máximo me refiero a que siempre que empecemos un trabajo, siempre que empecemos un trabajo, mi opinión es que hay que salir a por todas. Es decir, en una planificación no me vale decir, bueno, planificación a corto plazo. No, voy a estar ahí pensando, viendo cómo vienen, cómo es el contrario, cómo es el enemigo, cómo son los competidores. No, 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 nosotros desde el principio vamos a ir a por todas, porque ello presupone un gran fiasco para el equipo contrario que ve que les estás arrollando desde el principio. No sé si sois aficionados al concesto y habéis visto esta fase final de la liga de ACB, donde ha habido un equipo que es de Vitoria, que es un buen equipo, que ha hecho exactamente lo que estoy diciendo. O sea, los primeros cuartos salían a por todas. Cogía una ventaja y esa ventaja le presuponía que el equipo contrario tenía que trabajar mucho más y además con mucho respeto hacia el contrario porque veía que iba a por todas y que podía ganarle. La segunda, le llamo chocar con la realidad, es el segundo cuarto. Es cuando realmente tenemos que intentar ver que lo que hemos hecho en el primer cuarto está bien hecho y si no, corregir los defectos y, por supuesto, innovar. Innovar lo que hemos hecho, hacer un planteamiento, que para eso están los entrenadores, para eso está el jefe del equipo, para intentar corregir esos defectos y hacer una cosa nueva para poder seguir superando a nuestro contrario. El tercer cuarto es tener una fe ciega en el objetivo que tenemos. Ahí ya realmente tenemos que estar pendientes de que ese partido lo tenemos que ganar. Una fe en lo que estamos haciendo y en lo que estamos haciendo durante todo el año. Para terminar y vaciarse para ganar. Es decir, en el último cuarto tenemos que jugar con todos nuestros grandes efectivos, con nuestros grandes jugadores para terminar de ganar al competidor. Y así nos podemos convertir, en efecto, en un equipo ganador. Veréis que a lo largo de la charla, pues, las fotos que aparecen, el 95% son de baloncesto y el 99% son de la selección española. Porque más de una vez me he encontrado con el tema de que hacía pan y sacaba una foto a lo mejor del Madrid y se oía por ahí atrás, uuuh, pues, no estaba muy conforme. O hacía pan y sacaba alguno del Barça y lo mismo, ¿eh? Y me abucheaban. Digo, bueno, pues, ya está. Saco la selección española y se acaba. Y se acaba. Y así no hay ningún problema. Entonces, yo preguntaría, ¿queremos ser capaces de competir para ser un equipo ganador? Para ganar, la palabra más mágica que existe. La palabra ganar es mágica. Bueno, pues, otra pregunta. ¿Queremos ser los más rápidos, los más altos y los más fuertes en nuestro trabajo para ser los mejores? Esto es una cita olímpica, ¿eh? Pues, si realmente lo queremos, vamos a trabajar en equipo. Trabajar en equipo. Seamos todo un equipo. Aunque seamos dos. Vamos a ser un equipo. Pero cuando hablamos de trabajar en equipo, no solamente el equipo presupone, pues, hombre, normalmente cantamos siempre las excedencias del equipo, ¿no? Los abrazos, que bien vamos, yo te apoyo, tú me apoyas. Hay de todo. En un equipo tiene que haber de todo, inclusive momentos malos, momentos difíciles, como ya veremos, donde realmente tenemos que superarnos. Y si tenemos que decir a uno que es un poco tontito, hay que decírselo, porque es por el bien del equipo. Por lo tanto, no pensemos que el trabajo en equipo solamente es pasarnos el brazo por encima del hombro e irnos a tomar una caña. Es algo más que eso. Un equipo como este, que es la selección española. Y que pongo esta foto porque, como veis, hay un montón de paisanos ahí. Están los jugadores y los entrenadores. Muy bien, el equipo. Pero los demás también es un equipo. El fisio, el médico, el directivo, es en una cabecita por allí hasta el presidente de la federación. Es decir, todos tienen que ser un equipo. Cuando hablamos de equipo, no solamente son las personas que en ese momento están actuando. Es todo el conjunto de lo que ha hecho que este equipo sea campeón de Europa. Gracias. 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 Gracias.